Gracias a mi hermano, bueno, inicié en el 2016 en esta aventura, en este deporte, en otra monomarca, también en Perú. Bueno, y fue así que en el 2017 fui subcampeón nacional en 600 categorías y en el 2018 subcampeón. Es así que me gustó y siempre estar en podios y me motivó a ser mejor y salir adelante. En el 2019 me dediqué al tema de 300, me metí de lleno y bueno, gracias a eso, en el 2020 Yamaha me convocó y bueno, acá estamos. Súper contento de poder representar a mi país en esta gran monomarca, la más grande de América del Sur. Bueno, y con full capos, que vienen justo para esta fecha, están viniendo de Europa, los pilotos que corren el mundial, bueno, y va a ser una competencia súper, súper, súper. A partir de esta fecha y la próxima, solamente van a puntuar estas dos fechas para el campeón sudamericano. Ya verás, es una presión ahí que tenemos y queremos ser el mejor, obviamente, de América del Sur, ¿no? Así que la presión está ahí constante, pero nada, venimos ya preparados con psicólogos deportivos, con todo el equipo en la parte física y venimos preparados para dar lo mejor de uno. Hablas de la parte psicológica. Y este es un tema que se está ya dándole, se le está dando mayor valor en el país, porque no siempre se tiene la posibilidad dentro de lo que es la práctica deportiva en el Perú, de contar con equipos completos. En el extranjero, todo deportista tiene médico, fisioterapeuta, nutricionista y psicólogo. ¿Cuánto te ayuda a ti y cómo has visto tú esta parte de desarrollo en nuestro país? Claro, mira, el psicólogo deportivo, a raíz que estoy asistiendo a las sesiones y teniendo esa preparación, siento que me ha ayudado bastante en el tema de saber manejar las presiones, ¿no? Tú sabes que representar un país, tener la presión de todo un país, de tus resultados, es una presión que hay que saber manejarla. Y gracias al psicólogo deportivo me ha sabido cómo disipar todo este tipo de cosas y saber manejar las situaciones, ¿no? Que a veces, por querer ganar, a veces puedes cometer errores en carrera que te pueden costar, ¿no? Así es. Así es. ¿Cuánto tiempo ya tienes tú trabajando la parte psicológica? Ya vamos a hacer un año prácticamente que venimos preparándonos y, bueno, muy contento. Gonzalo, luego de este certamen, ¿qué es lo que tienes? Ya falta poco para el término del año, pero ¿qué es lo que tienes previsto para ti en lo que queda de este 2021 y, obviamente, a futuro? Claro, bueno, el finalizar, lo primero es finalizar bien este año, la quinta fecha, dar lo mejor, nos toca en otras ciudades, en otro autódromo, en la ciudad de Goiánias. Y, bueno, cerrar con broche de oro ahí me encantaría, bueno, en el 2022, obviamente, me encantaría seguir de la mano de Yamaha y poder, de lo que he aprendido, poder enseñar a las canteras, a los menores, enseñarles mi experiencia, contarles, y que se motiven a que sigan este deporte, ¿no? Que es tan bonito y te da tantas alegrías. Sé que es una pregunta un poco incómoda, pero siempre es importante comentarlo para que todo el mundo sepa lo difícil que es hacer motovitucidad. ¿Cuánto necesita invertir un deportista que quiere dedicarse a este tipo de deportes? Yo creo que lo primero es tener la moto, ¿no? Yo creo que comenzamos por la moto, luego vienen los implementos de seguridad, sea rodillera, si no tiene para un traje, rodillera, escodera, el casco, certificado, homologado, y bueno, los guantes. Yo creo que después de eso hay varias opciones en Perú, por ejemplo, ahora se están activando los cartódromos, ya que es más accesible económicamente que un autódromo, porque en un autódromo te exigen una ambulancia y es un sobrepuesto. En cambio, en los cartódromos de Santa Rosa, como el cartódromo de La Chutana, cada vez se está yendo más a fluencia de pilotos, y bueno, está creciendo el deporte, ¿por qué? Porque es un poco más accesible, ¿no? Económicamente. Es importante el apoyo de la empresa privada. ¿Qué necesitas? Yo creo que, sí, yo creo que, bueno, uno tener el talento personal y destacar, ¿para qué? Para que la empresa privada te eche, como dice, te eche el ojo, ¿no? Y te dé las manos y te dé las facilidades para poder costear algunas cosas de tu competencia, como llantas, aceites, cosas así que sí valen la pena invertir, ¿no? Porque yo creo que si quieres ser mejor, tienes que tener cosas mejores, y bueno, este deporte demanda eso, ¿no? Así es. Gonzalo, agradecerte por concedernos estos minutos. Sabemos que tú estás dedicado al 100, no, al 300% a estar totalmente con todas las condiciones necesarias para poder actuar de la mejor manera en este certamen. Aún así, has tenido esta deferencia con el Poli.p, y nos has contado, pues, no solamente de esto, sino de todo lo que es tu carrera. Desearte el mayor de los éxitos, y pedirte que le digas a la gente que siga, que siga el Poli.p, y también que siga todo lo que es la actividad deportiva de ustedes, porque lo merecen, y porque además hay mucho, hay mucho por ver. Claro, agradecer al Poli.p por brindarme esta entrevista, y bueno, que sepan un poco más de mí y de mi trayectoria, y desearle a todos los jóvenes que se inician este deporte, que, bueno, que sí pueden llegar a cumplir sus objetivos y sus metas. Simplemente un poco de sacrificio, y poco a poco se van a ir dando las oportunidades que te da la vida. Así que adelante, sigan adelante, y bueno, a dar lo mejor, siempre, por el Perú. Suscríbete a nuestro canal. Somos el Poli.p.